La Junta de Gobierno aprobó incoar expediente de ocupación directa de los terrenos necesarios para ampliar la red de zonas verdes y paseos peatonales en los márgenes del río Barbaña, en las proximidades del edificio de la Molinera y la zona termal de Asburgas. Se trata de tres parcelas que suman casi 600 metros cuadrados, que serán acondicionadas por el Consejo como zona verde, que servirá de nexo de unión entre ambas zonas, de acuerdo al Plan Especial de Reforma Interior de Asburgas. En la misma sesión se dio el visto bueno a la propuesta realizada por la mesa de contratación y acordó adjudicar provisionalmente el allanamiento de la parcela de Mariña Mansa, donde la sociedad cooperativa Galivivienda 21 construirá viviendas de protección pública. Serán pisos de dos y tres habitaciones con superficies que oscilarán entre los 88 y los 78 metros cuadrados y con precios entre los 158.000 y los 140.000 euros.